Bueno, miren, ya estamos preparando la tierra para plantar los tomates perita, como le estábamos diciendo recién. Miren, la tierra la estamos dando vuelta a tierra, toda esta parte acá, ya lo dimos vuelta. Estamos viniendo hacia acá, hacia esta parte, todavía tiene algún pastito. Y le vamos a agregar abono, que ya le vamos a mostrar que sacamos del gallinero. Que es abono entreverado, caca de gallina entreverada con acerrín y un poquito de viruta. Miren, está totalmente seco el abono ese ya. O sea, no es abono fresco. Y la tierra, a pesar de que hacía muchos años que estaba parada, vieron, que no tenía nada plantado. Miren lo suelta que está. Miren, está muy suelta, es una tierra negra. Y le va a hacer muy bien el aporte de abono, de batería orgánica que le vamos a agregar, que ya se lo estamos mostrando. Bueno, miren, ya trajimos una de las bolsas. Tenemos cuatro bolsas para agregarla acá en este bancal gigantesco. Miren lo que es de grande. Andamero por ahí. Bueno, y acá lo que vamos a hacer es que como que es tan ancho, que tiene como tres metros y medio, casi cuatro de largo, vamos a hacerles unos caminitos por el medio. Así podemos después cosechar los tomates. Vieron, le vamos a hacer una zanjita un poquito más honda que lo que demos vuelta por acá, por esta parte, y le vamos a hacer dos caminitos. Entonces nosotros vamos a poder pasar por entre las plantas de tomate. Después le vamos a contar ahora, en el correo del video, qué distancia debemos respetar de plantación entre las plantas de tomate perita, ya que es una planta que crece bastante. Miren el abono. Miren lo que es esto. Es acerrín con un poquito de viruta y caca de las gallinas y también un poco de tierra, ya que nosotros en el gallinero tenemos piso de tierra natural. Les dejamos por acá arriba un video acerca de cuando limpiamos el gallinero y retiramos todo este abono. Lo hacemos cada dos semanas. Miren qué lindo que está. Entonces todo esto va a aportar a la tierra materia orgánica. También va a ayudar a que la tierra esté suelta. ¿Vieron? Que la tierra esté bien sueltita. Vamos a terminar de sacarle todos estos pastitos así. Que también sirven cuando se sequen para materia orgánica, para abono. Los estamos dejando por acá, en este otro lugar del cantero. Que acá también tenemos que dar todo vuelta a tierra, toda esta zona. Toda esta parte de acá tenemos que dar la vuelta a tierra, todo acá. Acá tenemos esta planta también. Que es una planta medicinal. Que vamos a achicarla para poder aprovechar el cantero. Tenemos que reubicar este hormiguero de hormigas. Así que vamos a seguir trabajando la tierra y les vamos mostrando cuando ahora vayamos y les vamos agregando este abono, por decirlo así, a la tierra. Vamos a ver el cantero. Vieron, vamos agregándole así todo el abono. Y ahora vamos dando vuelta a tierra de nuevo. Vamos dando vuelta a tierra de nuevo con el abono ya incorporado. Vieron, y ahí se va entreverando y la tierra se va soltando también. Es un poquito trabajoso el dar vuelta a tierra, pero es una vez que lo hacemos. Después durante todo el cultivo no es necesario hacerlo, ya que van a estar las plantas acá. Pero vieron, miren cómo se queda mucho más suelta la tierra. Y también es mucho más fácil para trabajarlas con el aporte de la materia orgánica. Podemos utilizar algo así, este se nos quebró, ahí el manguito. Este escardillo que tiene dos dientes atrás y tiene como tipo una asada delante. O si no, podemos usar directamente la pala de dientes. La pala de dientes es más cómoda porque trabajamos de más alto. Vieron que tiene todo un mango largo. Entonces podemos también ir dando vuelta con esto. Que nos metemos unos 20 centímetros para abajo de la tierra. Vamos haciendo todo así y vamos incorporando todo. Nosotros vamos a seguir trabajando toda esta parte y ahora les mostramos cuando empiecemos a dar vuelta a tierra la siguiente. Después que tengamos bastante dado vuelta con la pala de dientes, vamos a utilizar lo que es un rastrillo. Para terminar de incorporar. Vieron, con cuidado de que no se salga. Bueno, vamos a arreglarlo porque el manguito original de él se quebró. Vamos a poner este otro mango de madera. Y vamos a seguir incorporando la tierra. Bueno, ahora sí, ya lo arreglamos. Ahora vamos a empezar a utilizarlo. Y ya vamos aprovechando y vamos sacando los pastitos que se levanten. ¿Vieron? Así los vamos sacando. Para no dejar ningún pastito con raíz y que después nos moleste en el cultivo. Vieron todo esto así, pastitos con raíces, los vamos sacando todos. Bueno, miren esta parte que es de un metro, más o menos. Un metro y algo de ancho. Ya quedó toda vuelta a tierra. Tenemos que seguir hacia acá ahora. Pero esta parte quedó toda completa ya. Ya le incorporamos la materia orgánica, el abono. Y quedó súper suelta. Miren lo que es esto. La agarramos con la mano así, miren. La tierra bien entreveladita. Con el abono. Y estos terroncitos que quedan con la mano. Los vamos deshaciendo con paciencia, así, miren. ¿Vieron que se deshace? Bueno. Vamos agarrando todos los terroncitos y los vamos deshaciendo. Y vamos sacando todo lo que es mala hierba. Todo lo que son pastos con raíces. Todo esto así lo vamos retirando. Para dejar una tierra totalmente limpia para que reciba las plantitas de tomate perita. Este abono a las plantas le va a venir muy bien. Igualmente después le vamos a incorporar unos abonos líquidos que hacemos con cáscara de plátano. Que les dejamos un video por acá arriba. Para que entren y lo hagan. Para regar cada 15 días las plantas de tomate. Y así tener una mucha mejor floración. Alguna piedrita, por ejemplo esta. La podemos retirar. Y ahora vamos a seguir dando vuelta a tierra acá, en esta parte de acá. ¿Vieron? Es muy fácil. Lo que hacemos es clavar la pala de diente. Clavamos la pala de diente. Nos ayudamos con un pie. Lo ideal es no hacerlo de croc. Es hacerlo de zapatos. Para no lastimarnos. Pero como la tierra está bastante suelta, nosotros la hacemos así. ¿Vieron? Clavamos la pala. Después que clavamos la pala, la hacemos como así. Palanca. Y ahí levantamos la tierra. Y sale, como quien dice, el pancito de tierra. ¿Vieron? Lo damos vuelta. Y lo rompemos. ¿Vieron? Se rompe fácil. Y después le incorporamos la materia orgánica. Y después vamos a hacer los caminitos. Así que vamos a seguir que tenemos toda esta parte, esta superficie acá, también para seguirla trabajando. Estamos trabajando, les recordamos, con pala de diente. Estamos trabajando con escardillo quebrado porque se nos rompió el mango. Pero lo estamos usando como escardillo de mano para romper los terroncitos más localizados. Así. 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 Así o así. Vamos rompiendo todos los terroncitos y liberando la tierra que quede bien suelta. ¿Vieron? Ya sola ella queda suelta. Pero tenemos que incorporarle la materia orgánica o el abono. Y también estamos trabajando con este rastrillo de dientes rígidos de metal con mango de madera para darle el toque final a la tierra. Sacar los pastitos que puedan quedar sueltos. Vieron que él saca así y después cuando nosotros pasamos para atrás, da vuelta y saca para arriba los pastos que pueden quedar entreverados cuando dimos vuelta a tierra. Bueno, vamos a seguir trabajando y les seguimos mostrando el paso a paso de esta preparación para los plantines de tomate perita. Bueno, miren, terminamos algo exhaustos, pero quedó todo dado vuelta a tierra el bancal. Miren, bancal gigante, podríamos decir. Miren, está todo dado vuelta. Ahora tenemos dos bolsas más de abono que sacamos del gallinero, ya maduro, ya está sequito, miren, para incorporarla a la tierra. Para que quede bien suelta, como quedó ahí, ¿vieron el color que le queda? Tenemos que dar más vuelta a tierra ahí todavía. Pero ahora vamos a volcarle estas dos bolsas y les seguimos contando cómo es el cultivo del tomate. Bueno, vamos a volcar las bolsas de abono. Miren, acá tenemos otra bolsa de abono, pero este abono es de Renato Idori. El gallo y la gallina de seda, miren, es distinto. Que también lo vamos a incorporar acá. Recuerden que le vamos a hacer caminitos después, acá, porque ahora pisamos y se hunde porque está la tierra de vuelta. Ahora con el rastrillo vamos a incorporar todo bien. Nosotros nos vamos a quedar haciendo esto. ¿Vieron? Vamos a incorporar todo. Vamos trayendo tierra e incorporándole el abono a todo. Después vamos a mostrarle para el próximo video cómo hacer los caminitos y ir plantando los tomates peritas. Que los tomates peritas se los vamos a mostrar ahora que los tenemos en unas macetitas. Bueno, miren, acá abajo de este árbol de transparente tenemos las plantas de tomate perita que están acá al reparo, arriba de este banquito antiguo. Homero está acá con nosotros, acompañando y ayudando también. Homero. Bueno, así que le estamos mostrando las plantas de tomate perita. Miren qué lindas que están. También grandecitas. Ya alguna tiene para dar florecita, miren, por ahí. Y estas son todas las 30 plantas que vamos a plantar ahí en esa parte donde le estamos mostrando que estamos preparando la tierra. Después tenemos que seguir preparando la tierra acá también. Está toda para dar vuelta a tierra y ponerle abono. Pero mientras tanto vamos a arrancar a plantar todas estas plantas de tomate perita. Esperamos que les guste el video y nos vemos en el próximo video.